Pero el Roxy es la bandera de la cual se coge muchos jóvenes rebeldes que quieren protestar y tienen un medio que se identifica con su agresividad y su rebeldía propia de la juventud hacia las cosas establecidas. La ideología de la institución al educarte era meterte todo ese conjunto de creencias que ellos tienen acerca de la sociedad. Estamos obligados a vivir para trabajar, a vivir para consumir. Que es una aberración a la que llegó la humanidad. Está súper apegado a esa cuestión súper conservadora. Es una traba esto, la economía en sí, es más bien un obstáculo para desarrollarte en todo sentido. Vivimos en una especie de esclavitud del siglo XXI. La vida no es eso, sino es tratar de hacer algo que te enriquezca, que te haga crecer. Sin agotar los recursos, sin abusarse de la tierra, no solamente enfrascarse en este mundo material. Como seres humanos racionales tenemos que buscar un nuevo modo de llevar nuestro día a día en el que todos los seres humanos puedan tener alimento, comodidad, tener una casa. La ciencia es el mayor regalo que pudimos haber recibido en la vida y estamos obligados a utilizar ese conocimiento, esa sabiduría para el bienestar común. No es perfecto. El humano es imperfecto y no vamos a crear un sistema perfecto, pero es de la mejor manera que posiblemente se pueda vivir. Es una idea a la que hay que meterle mucha, mucha cabeza y mucho trabajo. Si todos daríamos arte, estaríamos del otro lado.